Música 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 Sigues pensando que aún eres pequeña para más Y que tu corazón da los ojos la tanta soledad Sigues pensando que tu príncipe es muy pródigo legal Menos si te sonríe, como que es la mirada y te da Tímida, tímida, pequeña lucha Tímida, tímida, me da la ventana de uno a ti No cremos que crees tan solo una vez Tímida, tímida, pequeña lucha Tímida, tímida, me da la ventana de uno a ti Alguna vez poderlo amar tu corazón Con un desastre de boca El grito de la chica, mi hija, la chica, la chica Un besito de boca, ¿dónde están? Un desastre de arriba Tímida, tímida, pequeña lucha Tímida, tímida, me da la ventana de uno a ti Déjame que te desecas, solo la es Tímida, tímida, pequeña y linda Tímida, tímida, regálame el sol, tu ilusión Alguna vez podré rompar tu corazón Tímida, tímida